vamos hombre atento tiene 6 horas de grabación es el 6 usted puede caer las piernas es el que tiene menos piernas no y Camilo el otro Camilo de Octavia yo tengo mas que cigilanto y eso yo tampoco que ahí tengo a él se dan pelea yo lo pongo a practicar rugby para que no lo mende la otra vez estábamos viendo eso yo tenía mas que cigilanto la cancha no me gustó la cancha osea uno patea a line y baila yo no ah porque acá llegamos es que porque dos mil pesos para ir a compadipans ¿cuánto? por dos mil pesos irá compadipans nooo están pésime no ya trae se fue cilantro ¡buena cilantro! con eso no ¿cuál es el line? el line la linea de tows ¿y por qué le está regañando? no es que es porque eso que es el CEDEN el line y que pasa en CEDEN en CEDEN el melee osea el melee es el que cobra el line y el mismo lo saca osea es mas fácil involucrar menos un jugador y yo no sé yo no sé es que me gusta mucho como juega de SAMUEL SAMUEL eso se ve mas fuerte de lo que en realidad es eso se ve mas fuerte de lo que en realidad es eso se ve mas fuerte de lo que en realidad es ¿que cosa? pues los tacles y todo eso ah si salgo ahhh 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 ah ahhh 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 ¡Vamos al ártico! ¡Vamos al ártico! ¡Listo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¿Qué? 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 ¡Me metió por acá! Es que te metió su pez, ¡me pico un zancur! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! 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 vamos para allá en Apatá y es que... a voto pilla pilla lo voy a quilar a votar esa batida va muy mal no aviso el manes con el manes vale que hay ventaja asi de gordo es que el gordo es que siempre que entra a chocar pero el man choca bien si marica choca duro vale que ya acaba si aqui tengo el tiempo mira ve si este pego hoyon si asi si si si